¿Seres de otro planeta son buenos o malos? ¿Realmente existen? ¿Qué quieren? El espacio exterior es un lugar fascinante, el cual desconocemos absolutamente todo, y es algo con lo que podemos teorizar una y otra vez sin llegar a nada. Nos rodea el misterio y siempre todo acaba en la misma pregunta. ¿Realmente estamos solos en el universo? Una pregunta con la cual varios artistas han utilizado para plasmar sus propias historias. En el mundo del cine, varios directores han compartido su visión sobre la vida exterior, como seres fascinantes y buenos. Otros han optado por verlos como seres depredadores o con una naturaleza instintiva, pero aun así todos acaban en lo mismo. Lo desconocido, lo extraño, lo diferente, y en muchos casos, lo aterrador. Con los años, este tipo de películas fueron perdiendo su valor, siendo reemplazada su esencia fascinante de misterio por acción estúpida y sin sentido, en donde los Estados Unidos terminan ganando la batalla una y otra vez. Por eso, para que consuman un material excelente de este tema, les voy a mostrar mis 5 películas favoritas de Aliens. Sin lugar a dudas me adentré en lo profundo de este cine y miré una gran cantidad de películas de este tipo. En mi paso, he visto películas bizarras y películas que intentaban ser de comedia. A su vez, miré películas de acción y terror. Muchas películas se han quedado atrás y algunos clásicos no serán vistos en la lista, ya que a mi parecer no son mis favoritas y no se han adaptado en el tiempo. 5. La aman, la odian, que sí, está buena, pero que no la volverían a ver. Muchas opiniones mixtas salieron de esta película dirigida por Ridley Scott, creando una película desarrollada en el universo de Alien, pero que intenta ver más allá de los xenomorfos. Bueno, sí, hay alguno que otro guiño, pero es una intrigante explicación sobre los orígenes de las criaturas. Que sí, que quizás sea algo lenta, pero al menos tiene esencia y quería aportar algo nuevo al género, las respuestas. Pero mucha gente se negó a aceptar una película de Ridley Scott que no sea de terror. Tal vez no lo hizo del todo bien, quizás faltó polir uno que otro apartado, pero es una pena que le pidan a un autor que haga siempre lo mismo. Un film para pensar con muy pocos momentos de acción y que dejará con ganas de más. Número 4. Y volvemos al hijo más querido de Ridley Scott. Su mayor creación, su innovación en el cine, sus grandes efectos y la manera en la que supo llevar la atención, sumando a esto los diseños artísticos de Geiger, dejaron a Alien como una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Es triste ver que a lo largo de los años fueron pornificando a estas criaturas, quitándoles el misterio y el respeto. Alien es una película que respira detrás tuyo a cada segundo. Es inquietante no saber qué va a pasar con los personajes y una pieza del cine muy original que su máximo enfoque fue en las criaturas y la ambientación. Creó un universo de ficción fantástico que dio a luz a videojuegos y cómics. Es la inspiración moderna de todos aquellos autores que tocaron los temas del espacio exterior. Número 3. Si bien dije que Alien fue una gran influencia para varios artistas, posiblemente esta sea la inspiración de Alien y el inicio del género. Guerra de los Mundos fue una novela creada en 1898 por Herbert George Wells, adaptada en radios, programas de televisión y cine. En este último tuvo dos adaptaciones. Nos vamos a centrar en Guerra de los Mundos de Steven Spielberg. Si bien tiene películas que no me gustaron, lo que hizo con esta novela por Dios. Juega e intenta poner a los personajes peleándose unos contra otros. Cómo la humanidad es egoísta cuando ocurren sucesos que nos ponen a prueba. Algo sencillo, pero que nos atrapa a todos. Por eso, The Walking Dead sigue siendo una de las series más populares al día de hoy. Siguiendo con Guerra de los Mundos, esta intenta mostrarnos los problemas familiares y cómo un hombre intenta lo que sea por sus hijos durante una invasión alienígena. Es algo muy crudo y que Steven Spielberg supo llevarlo a la perfección. Una película que me dejó boquiabierto en el aspecto de la dirección e inclusive de la música y de los sonidos. Los sonidos de los aliens es algo que hay que destacar. Es perturbación en el sentido más literal de la palabra. Y al final, el resultado es una película popular, pero que no por ello hay que quitarle mérito. Número 2 No quiero spoilearles nada esta película. Prefiero que vayan y la vean ya mismo, así que voy a dar una breve opinión. La llegada es algo innovador en el género. No trata sobre acción o terror. Es un refresco. Es como si en el género zombie se basara toda la película en investigar el porqué y que no esté enfocada en la acción ni en el grupo de supervivientes. Es descubrir una nueva especie sintiendo un aura de sensación fantástica. Cada vez que recuerdo esta película, no puedo creer que hayan tomado un concepto tan básico como el lenguaje y lo hayan hecho interesante. Si Prometheus trata de ser inteligente, esta película es indescriptible. Quizás la hubiera puesto en tercer lugar porque es un poco lenta, pero al recordarla me doy cuenta que es la película más original que vi en todo el año, y supondrá en el futuro como un punto y aparte. Recordar su banda sonora solo hace que reluzca más y más en este género olvidado. Una película asombrosa, cargada de momentos alucinantes, que se mantiene como una incógnita todo el tiempo con una resolución increíble. Número 1 Basada en la novela de 1948 escrita por John Wood Gamble Jr., la cosa tuvo dos adaptaciones, una en 1951 y otra en 1982. Esta última pasando muy desapercibida, quizás por su manera tan grotesca de presentar la cosa, o que los críticos la bastardearon en su momento. A mi parecer, la mejor obra de uno de los directores más populares del cine del terror, John Carpenter, director de la también aclamada saga slasher Halloween. La cosa lo tiene todo, gran banda sonora, miedo a lo desconocido, tensión, suspenso y no saber quién es el verdadero enemigo. Es grotesca y turbia para los estandartes de hoy en día, y explota muy bien sus capacidades y juega de una manera magnífica con el guión. Y una de las pocas películas que usa tan bien los animatronics, dejando a imaginación los terrores que puede causar la cosa. Una película con una calidad increíble, y la mejor película con temática de aliens, en mi opinión. Este es un proyecto en el cual he invertido más de un año. Mi lenta producción de este video se debió al hecho de mirar muchísimas películas, y porque soy un poco vago. Como es obvio, no he podido mirarlas todas, pero sí una gran mayoría. En algún futuro me gustaría volver a hacer una revisión de esta lista. Por eso me gustaría que si llegaste hasta acá, nombrame alguna película que creas que debería conocer. Sin duda, me encantó hacer este video, y espero traer más trabajos que requieran tanto tiempo de mi espacio libre. Saludos, y nos vemos en el próximo video.